Y Carrasco, ¡qué calidad! El año de la LBBP, temporada 1989-1990, regreso del año en la temporada 2006-2007, dos veces jugador más valioso de la LBBP, la primera vez en la temporada 1995-1996 y la segunda en el 2006-2007. Cinco guantes de oro de la LBBP, hoy Javi hará un breve repaso por su carrera, la de Robert Pérez, conocido por todos como La Pared Negra. Hola mi gente, ¿qué tal? Quienes habla, Gabriela Fernández, bienvenidos una vez más a Entrevistas con Tony Carrasco y hoy me encuentro con un personaje que ustedes ya lo reconocen, gran deportista venezolano, beisbolista, él es Robert Pérez, mejor conocido como La Pared Negra. Bienvenido a la entrevista con Tony Carrasco, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, un placer, contento de estar aquí y a tu exposición. A nosotros nos encanta tenerte acá y yo quiero pasar esta entrevista preguntando ¿por qué La Pared Negra? Bueno, ese nombre viene a raíz de Gregorio Valles, el anunciador de ya el estallido de Barquisimetro, de los Cardenales de Lara, razón, bueno, será por lo negro, y bueno, jugaba right field y según, bueno, nada pasaba por allá. Nada pasaba por allá. La Pared Negra. Me encanta, por supuesto 27 años de trayectoria, hoy en día ya estás exaltado a lo que es el Salón de la Fama, pero ¿cómo fueron esos inicios? ¿siempre te idealizaste como béisbolista? Bueno, he criado en un barrio, vamos a decirlo humildemente, pero con mucha desea salir adelante. Es un barrio donde jugaba fútbol, donde jugaba fútbol, donde jugaba fútbol, donde jugaba fútbol, y bueno, a la par jugaba fútbol y fútbol, vamos a decirlo así. Vengo de una familia ya deportista, especialmente mi papá, que bueno, le debo mucho, más que todo, aparte yo por darme la bendición de tener la habilidad para jugar béisbol, darle las gracias a mi papá que me dio su educación, sus principios para salir adelante. Y sí, desde pequeñito, a la edad de 5 años empecé a jugar béisbol, he organizado a la edad de 6, criollito de Venezuela, allá en Ciudad Guayana, San Félix, donde soy, y bueno, poco a poco me fui destacando, hasta que tuve la oportunidad a 18 años que pude ser observado por un escabo llamado Domingo Carrasquero, que hoy en día para mí... Que fue tu pupilo, por cierto. Para mí es el mundo padre, y Epifanio Guerrero, que fue el escabo de los Auxilio de Toronto, me dieron la oportunidad de ser jugador profesional, y bueno, aquí estoy, asaltado, salón de la fama. ¿Cómo fue esa emoción la primera vez que jugaste con este equipo, de ver que uno de tus sueños ya estaba realizado y cumplido además? Mira, como te digo, pues yo nunca me imaginé que iba a ser jugador profesional, con el béisbol, criollito como te digo ahorita, pero bueno, me fui destacando y... pero sí, como... con un deseo y una gana, una meta de salir adelante. Ya al llegar a ser firmado por los Cardenales en el año 88, llegué allá con una ilusión de lograr una meta. Cuando ya estampé mi rubrica, no sé si así, mi firma, dije bueno, quiero ser Grandes Ligas, quiero ser jugador famoso, quiero tener mi casita, quiero tener mi queridocito, y así fue, pues estaba con mucho deseo, con muchas ganas, con mucha hambre, vamos a decirlo así a los perióditos, y bueno, gracias a Dios, una carrera de éxito. Robert, estuviste en seis campeonatos donde ustedes fueron ganadores y dos subcampeones. ¿Cómo viviste esa experiencia y cuál consideres que fue la que marcó más la pauta en ti? Bueno, mira, para la divisa de Cardenales de Lara, para la Maneticada, para la ciudad, el campeonato más importante, yo creo que fue la 90-91, que fue su primer título. Para mí, en lo personal, estuve en los cuatro títulos de Cardenales, pero en lo personal, la 97-98, que fue una temporada donde fui estelar, fui jugador más valioso, creo que a raíz de temporada, empezó como si el legado de Robert Perry de la Mare Negra, en todo el ego venezolano, y bueno, hasta la fecha. Bueno, y fíjate que hoy quiero tocar este tema, porque es súper importante, y te aplaudimos y te felicitamos, de que ya estás exaltado del Salón de la Fama. ¿Cómo se siente eso? De que es un sueño de niño, hoy en día lo cumples, y que ya estés en el Salón de la Fama de nuestro país. Bueno, imagínate, como en sed, aquel negrito, de aquel barrio, con sueños, con letras, que empezó a jugar, porque nunca se imaginó, que iba a ser uno de los mejores prototeros del juego venezolano, en número, exaltado del Salón de la Fama, pero sí con el hambre y con el deseo. Entonces, bueno, todo ese trabajo de día a día, semana a semana, meses, años, bueno, aquí estoy, exaltado del Salón de la Fama. ¿Y qué consideras que ha sido lo más duro en tu carrera, o lo más difícil? Bueno, yo creo que nada ha sido fácil, pero ha sido trabajo. Yo siempre digo, y tengo una frase que el trabajo, como he dicho, el trabajo paga. Bueno, mi carrera como tal, tuve una lesión en el año 2004, 2005, más que todo en el 2005, y fue bastante difícil para mí, pero cuando he recuperado esa lesión, prácticamente tuve casi año y medio fuera del rigor, con la nolepia, la operación, la rehabilitación, pero después de salir adelante, y para mí ha sido lo más difícil que he tenido durante mi carrera, o cuando estaba jugando, vamos a decirlo así. Claro que sí, Robert, ¿y qué mensajes le das a todos esos jóvenes, que por supuesto tienen muchas metas y muchos sueños por cumplir, y que puedes ver, Robert, pero que le da una recomendación a todos esos chicos, y a toda esa fanaticada de Tony Carrasco que nos siguen? Bueno, disciplina, constancia, responsabilidad, que el trabajo paga, que hay tres fe, si uno se propone metas, uno más puede lograr. Nada es fácil, pero tampoco imposible, el trabajo paga. Es así, muchísimas gracias Robert por acompañarnos acá en Entrevistas con Tony Carrasco, para mí como siempre fue un placer acompañarlos, y como dice Tony, ¡qué calidad de entrevista!